Y ahora viene el paso del sombrerito Eso Y ahora el paso del... Ay nomás, que chulada, que chulada Oye no asusten, ya lo empezamos acá Que juego padre Saludos Y estamos en vivo, tu compa, tu amigo DJ Flema Que te llamas perro de la raza, compadre, dice... Y ahorita vienen los guapacos, estilo sax Para la raza de San Luis, compadre Saludos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.